Buenos días, ayer en materia de ahorro de energía retrocedimos frente al día anterior, estábamos en 4.8 y ayer ahorramos 3.4. O sea, retrocedimos, aquí está este 4.8, es aquí, retrocedimos de aquí, aquí. Hay que hacer un esfuerzo adicional, tenemos todos los colombianos que seguir ahorrando para evitar los cortes, para evitar un racionamiento. En cuanto a las regiones, la que mejor se comportó fue la región Caribe, 3.48, el nordeste también estuvo por encima del promedio, Bogotá y Cundinamarca más o menos en el promedio, la región antioqueña y el valle por debajo del promedio. Acuérdense que hoy es la hora del planeta, a las 8.30 de la noche, 5.000 ciudades van a participar, van a desconectar todo lo que tiene que ver con el consumo de energía, los aparatos eléctricos, las luces y nosotros debemos dar ejemplo, porque esta lucha contra el cambio climático la tenemos que dar los colombianos, unirnos al planeta entero porque nos afecta en forma muy grave. Por eso los invito a todos los colombianos a que nos unamos, hoy a las 8.30 a la hora del planeta y de 8.30 a 9.30, no consumir energía. Quiero recordarles a los colombianos, están muchos de ustedes viajando de vacaciones, la Semana Santa, no dejen los aparatos conectados en sus casas, desenchufen todos los aparatos y cuando lleguen a sus sitios de descanso, suban la temperatura del aire acondicionado en tierra caliente porque eso consume muchísima energía. Quiero también agradecer a los actores, a las actrices que se han unido a esta campaña, a Fonseca, a Alejandra Escarate, a Juan Sebastián Aragón, a Janeth Waldman, a Diego León Hoyos, a Alejandra Borrero, Nicolás Montero, Ramiro Meneses, Joana Uribe. Gracias a todos por apoyar esta campaña. Es una campaña para que todos los colombianos no solamente evitemos los cortes de energía y razonamiento, sino que asumamos una mayor disciplina en el consumo de energía, de agua. Eso nos debe quedar para toda la vida. De manera que acuerden que a pagar paga. Y les recuerdo a los que no están colaborando, que si están consumiendo más energía de la que consumen habitualmente, les llegará una cuenta alta porque cada kilovatio que se consuma de más, será cobrado al doble de precio. Eso es importante también que lo tengan en cuenta. Muchas gracias. 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 Gracias.